...decado para ti, como sabes que es lo que yo suelo hacer, pero no lo hago mucho, pues... ¿Alguna vez tiene que ser la primera vez? A ver... Estoy un poco mala, ¿eh? Resfriado. Pero bueno... ¿Por qué? Quiero borrar de mi mirada Tu sonrisa Si recordar la nueva vida, aunque haga trizas El sentimiento más profundo de este amor No sé Si recuperé la esperanza de tenerte Fue tanto lo que prometiste a cada sueño Pero te quiero tanto No puedo estar sin ti ¿Cómo lo hago? Caminar sin ti a mi lado ¿Cómo lo hago? Respirar sin tu mirar ¿Cómo lo hago? Más te aleja Más te amo ¿Cómo lo hago? Si te amo más y más Te amo y te amo y no puedo más Soñarte en mis sueños no es real Quiero que me digas que soy tu princesa Que sin mí tu cuerpo no puede volar Ahora tiene sentido Cuando te acercan y yo suspiro Cuando al pensar que tú me has pensado Ahora tiene sentido la vida y contigo y no sé Si este amor nos separe otra vez Si coger un hilo pa' coser O remienda mi herida con un besito otra vez Y no sé